Vecinos de Muñoz se quejan por la falta de celeridad en las obras. Regreso a clases, un dolor de cabeza para los padres de familia por el alto costo de los útiles escolares y de los uniformes. Rechaza la FUP nuevo incremento de la tarifa del transporte público. Los espero de lunes a viernes, 6.30 de la mañana.